¿Qué es el acto formal para los empleados que van a pasar a planta permanente? Sí, efectivamente, un día bisagra, un día que comienza una esperanza que venía teniendo los compañeros empleados municipales de hace años. Ya lo logramos anteriormente, siempre usando como pilar fundamental el diálogo, el consenso y destacar la actitud que ha tenido el Ejecutivo de turno. Escuchar al trabajador a los fines de poder llegar a concretar esto, que hoy se va a concretar el pase, el tan ansiado pase a planta permanente de los compañeros municipales. Esto nos llena el alma, nos llena de felicidad, como también nos da el sentimiento por aquellos que no llegaron a poder ingresar. Pero esta comisión trabaja y va a seguir trabajando por aquellos que quedaron en la puerta para poder ingresar a planta permanente. Porque esto no termina acá, es un comienzo más, es una etapa cumplida y ahora viene otra etapa de trabajar en conjunto con el Ejecutivo a los fines de poder llegar a concretar un nuevo pase a planta permanente. No muy lejos, no muy lejos. La idea es trabajar en conjunto con el Ejecutivo Municipal a los fines de poderlo concretar lo más rápido posible. Así satisfacemos también a esos compañeros que quedaron a punto de poder entrar. ¿La idea es que sea este año? No creo que este año, porque es un trabajo que hay que hacer, el pase a planta anterior nos llevó dos años a trabajar. Así que estimamos fechas aproximadas. Ojalá se pueda adelantar, ojalá. Eso depende también de las vacantes que existan. Las vacantes que van surgiendo es la idea de que se vayan ocupando, como fue el compromiso que hizo Esteban Avilé en su momento, se está concretando. ¿Cuántos empleados aproximadamente están en condición de contratados? De contratados tenemos alrededor de 600, 600, 700 contratados. Es una suma que, teniendo en cuenta la ciudad que vivimos, es lógico. Es lógico de acuerdo a la cantidad de habitantes que también tiene Villa Carlos Paz. Y la demanda, el factor humano, es necesario. Es necesario. Hay que trabajar, hay que trabajar en conjunto con el Ejecutivo, a los fines de ir dando certeza a ese trabajador que es contratado, a los fines de que no decaiga, sino que se incentive. Y una forma de incentivar al trabajador, al buen trabajador municipal, es concretando esto. Recategorización del personal, dándole capacitación y, más que nada, garantizándole la estabilidad laboral, como por ejemplo el pase a planta permanente. Gesteira, bueno, como decía Alta Mirando, se está cumpliendo un sueño para muchos, ¿no? La verdad es que es todo un proceso. El 2011 hasta aquí, el trabajo en conjunto del Intendente Avilés y su equipo con el sindicato, que tiene que ver con esto de romper la precarización laboral existente, ponerle términos a las becas, el tema de tener un sistema transparente de determinación de quiénes son los que pasan a planta. Y esto que decía el Presidente es muy real la cuestión de la certeza. Hoy, lamentablemente, no son todos los empleados municipales aquellos que pueden acceder a esta posibilidad de pasar a planta permanente, pero ya quedó proclamado un sistema de transparencia que es el que quedará en el tiempo. Más allá de que haya gobiernos de turno, esta segunda, ves que tenemos ya de pase a planta permanente, en este caso 95 agentes, ya marca un camino y un rumbo de transparencia y claridad que es el que tiene que tener el empleado, esa certeza y esa posibilidad que en el futuro cercano, seguramente, una vez que se van nuevas vacantes en virtud de jubilaciones, seguirá trabajando, pero con este sistema que llegó para quedarse, que tiene que ver con la transparencia, con el respeto al empleado y al agente municipal. Y también rescatar siempre el trabajo del sindicato, que ha tenido una claridad en cada una de las comunicaciones, en cada una de las charlas que hemos tenido, ellos siempre defendiendo el empleado municipal, pero no exigiendo más allá de lo que el municipio puede dar, en donde nosotros cada vez que damos una posibilidad, en donde un mecanismo, vuelvo a repetir, muy transparente, en donde participan concejales, concejales de la oposición, miembros del Ejecutivo Municipal y del sindicato, bueno, logramos esta posibilidad de que la gente vaya teniendo esa posibilidad de tener en el tiempo, asegurarse su puesto de trabajo. Así que es el camino que hemos tomado desde el 2011 y el que vamos a seguir y que ya queda enclavado para cualquier gestión que pueda venir.